Muchísima gente que no pudo llegar ni a Toluca o de Toluca hacia la capital del país. ¿Por qué? Por un bloqueo. Son más de cuatro horas y gente que se ha visto atrapada en esta situación. ¿Cómo estás, Lisandro? Adelante, por favor. Lalo, como justo bien mencionas, pues hay historias, hay historias, incluso, pues como la que tenemos oportunidad de conocer. A agradecerte que nos regales unos segundos. ¿Tu nombre, por favor? Sí, Karen. Karen, me platicabas, tienes una pequeñita. Sí, tiene nueve años, es una nena discapacitada y ya le vienen dando crisis. Ya llevamos cuatro horas aquí parados en el tráfico, en el calor. Y ya pedí que por favor me dejen pasar porque ahorita me la voy a llevar al doctor. ¿Desesperante la situación? Sí, claro. Ahorita caminamos una hora para conseguir un agua y que no se me deshidrate. ¿Qué les dice a esas personas? Pues ya, no, me dijeron que sí, la verdad, amable el señor y me dijo que sí me iba a dejar pasar. Oye, ¿ahora dónde van? Hasta Valle de Bravo, nosotros vamos hasta Valle de Bravo. Bueno, pues te agradezco mucho y te voy a continuar. Sí, gracias. Una de esas tantas historias, Lalo, pues como ya escuchábamos, pues tiene alguna condición y tiene que buscar espacio, tiene que buscar alternativas, tiene que hablar con este grupo de manifestantes. Entonces, pues agradecerte. A Reina Hernández. Reina, ¿de dónde vienes? A la Ciudad de México. ¿A dónde iban? A los juzgados de Toluca. Lamentablemente perdimos una audiencia muy importante. Muy importante. Aquí estamos jugándonos, pues muchas cosas y no es lamentable, lamentable lo que está sucediendo en este país. Hay situaciones laborales, situaciones de trabajo, situaciones de salud como la que acabamos de escuchar. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué vas a hacer? Yo amo a mi país, lamentablemente, esta situación es lo que yo lamento. Dice la palabra de Dios que las mentes empobrecidas devastan naciones. Yo no estoy en contra de que se manifiesten, porque yo lo he hecho, pero nunca he afectado a terceros. Una vez me manifesté y dejamos un carril para la circulación. Yo entiendo sus molestias, sus inconformidades, pero la otra cara de la moneda es esta. Son cuatro horas ya y aparte... Llegamos desde las ocho de la mañana y la verdad estoy muy molesta, muy enojada. Perdí una audiencia en los juzgados, muy importante, muy importante, y no se va. ¿Qué sigue? ¿Hay oportunidad de repararle? Pues imagínate, es el daño moral, físico, emocional, etcétera, ¿no? Porque los juzgados, ellos no ven si hubo manifestación, etcétera, ¿no? Perfecto, muchas gracias. ¿Tu nombre completo? Trina Hernández. Trina, muchas gracias. Ahí lo tenemos, Lalo, pues nosotros seguiremos recorriendo parte de esta fila. Solo estas historias son de algunos vehículos que se encuentran en las cercanías, pero la fila es extensa. Hablamos, y como ya dábamos cuenta, de los problemas que llegan hasta inmediaciones de constituyentes, incluso un poco más abajo, elementos de la policía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, son quienes también ayudaron a esta mujer, quien, pues como vimos, ocupó un espacio, trató de salir, y esto, pues una condición médica que tiene su pequeñita. Por lo pronto, Lalo, esto es parte de la información que tenemos. Y la autoridad no dice absolutamente nada, ¿verdad? La autoridad, pues la policía nada más ahí milando, nada más, pero no hacen absolutamente nada para abrir esa vía de comunicación, que es fundamental para comunicar el centro con el poniente del país. Si usted tiene que ir a Guadalajara, si usted tiene que ir a Toluca, si usted tiene que ir a cualquier parte del poniente del país, pues por aquí no puede pasar porque una bola de comuneros simplemente decidió bloquear la circulación y no dejar pasar a nadie porque dicen que están talando árboles. Sí, hasta el momento, pues ellos mantienen un diálogo, pero es un diálogo entre ellos. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana también han intentado dialogar con ellos. Sin embargo, pues este no ha sido favorable para poder retirar este bloqueo, que como ya dábamos cuenta, cuatro horas, cuatro horas de afectación, cuatro horas complicadas, cuatro horas que no se ve que se vayan a terminar por lo pronto en el inmediato. Nosotros seguiremos muy pendientes de los avances de las negociaciones. También saber si alguna autoridad se presenta en este punto o si se retoma esta propuesta de mandar alguna comisión hacia la zona centro de la capital mexicana para que, pues en lo que ellos resuelven en esta mesa de diálogo que se pueda entablar, pues retirar el bloqueo o como ya también daban cuenta o proponían algunos automovilistas que se quedaron detenidos, que por lo menos se reabra un carril en ambos sentidos, tanto con rumbo para la Ciudad de México como con rumbo para la zona de Toluca. Pero por lo menos hasta el momento no se ven visos de que eso vaya a ocurrir, Lalo. Pues vamos a seguirle preguntando a la gente a ver qué es lo que tenía que hacer y qué fue lo que perdió por este bloqueo que ya son ya cinco horas, casi seis horas. Gracias, gracias por este enlace, Lisandro. Gracias. Gracias.